Ha tenido, buenas tardes, ha tenido una intervención maravillosa. ¿Qué les parece esta decimos quinta jornada farmacéutica? Bueno, me parecen excelentes. La verdad que uno necesita de estos espacios, uno por el intercambio, porque uno tiene la oportunidad de escuchar experiencias de otros lugares, de otros países y de diferentes actores. Las realidades hasta en nuestro país son totalmente distintas. Lo que se vive en el norte, en el centro del país o en el sur, son totalmente distintas. Entonces, estas convocatorias son absolutamente positivas. Son positivas, son integradoras. Son integradoras. Y además dejan una impronta porque queda un documento. El FEFARA es distintivo en eso. Exacto. Pues yo lo sigo a los documentos del FEFARA y es distintivo en eso. Le agradezco muchísimo su presencia. No, es un trato. Gracias. Y ha sido enormemente enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.